¿Qué es la cafetería? La tarjeta de presentación del restaurante. Aquí es donde quizás resulta todo mucho más moderno, desde empezando por la barra, que es toda de acero, retroiluminada, mantiene el color que se repite a lo largo de todo el restaurante, que es el color berenjena. Aparecen unas fotografías murales iluminadas también desde atrás, con una lámpara enorme, que es quizás la imagen más representativa del restaurante. Y todos estos elementos, incluido el suelo, que es el microcemento, son elementos que ayudan a darle un aspecto mucho más moderno. Entonces, lo que se intentaba es que esta zona, que va a ser la zona de cafetería, una zona de mucho paso, va a ser lo que primero la gente va a ver desde la calle, que de alguna forma lo que queríamos es captar a la atención. Y con todos estos elementos favorecemos a que eso sea así. Pues nada, estamos en la primera planta del restaurante Eunice. Está ubicado en la calle Hostals. Es una zona donde lo que se pretendía era tener una zona tranquila, que invitase al relax y a las reuniones familiares, que tuviese cierto aire chic. Y de hecho se nota, sobre todo en los puntos franceses, como pueden ser las fotografías, el tono malva, que es el punto de referencia en gran parte de las plantas del restaurante. El plata es un hilo conductor también. El estilo de sillas es un tipo de silla un pelín más clásica que el resto, pero era una forma de fusionar también ambos estilos. Un estilo neobarroco con un estilo moderno. Y creo que en la parte del restaurante es donde se requería quizá este aspecto. Y al final el conjunto creo que vale la pena y la gente que venga se va a encontrar muy a gusto. Sí que hemos introducido un elemento que quizá es más novedoso. La gente no suele utilizarlo y es la fuente. Siempre he pensado que el agua es un buen compañero en cualquier reunión y en cualquier sitio donde uno se encuentre. Y nada, nos arriesgamos a meter la fuente dentro del restaurante y creo que el resultado ha sido muy bueno. Nada, hemos colocado en esta planta unos espejos que son de nácar. El efecto que tienen es neobarroco. La verdad es que son modernos porque son de líneas muy rectas, son planos. Pero lo que es las grecas y los motivos de los que forman el espejo recuerdan muchísimo a las grecas vegetales que se utilizaban en el neobarroco. Después hemos introducido también unas cenefas, unos vinilos sobre las paredes en un color plateado. Que se repiten en cada una de las plantas y de alguna forma es el hilo conductor. Es como una enredadera que comienza en la primera planta y termina en la última. Y creo que el efecto sobre los muros es precioso. O sea que no es una cosa que esté demasiado egoísta. Se empezó a introducir hace un año, un par de años. Y ahora es cuando quizá la gente comienza a verlo un poco más. El resultado creo que es moderno, es innovador. Pero al mismo tiempo tiene ese punto de lo de antes, de la tradición. Que al fin y al cabo creo que es lo que el restaurante también pretende. Es ofrecer comida tradicional pero con algo moderno. Las lámparas que hemos utilizado, pues lo mismo. Recuerdan muchísimo el estilo de antes, el estilo neobarroco que está muy embogado ahora mismo. Tienen los puntos en malva que se repiten también en todo el restaurante. Y es lo que también es cierto romanticismo al salón. Este salón es el más pequeño de las tres plantas. Es también dedicado a restaurantes. Es una zona VIP, es una zona privada quizá para reuniones familiares o reuniones de amigos. Y se sigue respetando el mismo aire del otro. Quizá por ser más pequeño, por tener una luz más tenue, invita más a la intimidad. Y no sé, resulta que tiene un poquito más de encanto. Pero yo creo que en general el aspecto de este segundo restaurante más pequeñito es el mismo que el otro. Lo que sí que impacta quizá son las fotografías del Teatro Garnier. Que están repetidas a ambos lados de las paredes. Bueno, pues aquí también hemos colocado los hilos plateados en las paredes. Se repite en cada una de las plantas. Como ya he dicho anteriormente, es el conductor desde la planta baja hasta esta última. Y aquí es como el remate final, es donde termina la greca. Es una forma también de cohesionar cada una de las plantas. Y creo que ha sido un acierto colocarlos porque le da mucho movimiento a cada uno de los muros donde se ha colocado. Es una forma también de cohesionar cada uno de los muros donde se ha colocado. Es una forma también de cohesionar cada uno de los muros donde se ha colocado. Pero es una forma también de cohesionar cada una de las plantas. Arantxa, enhorabuena. Te has lucido un montón. Cuéntamelo. Vamos a ver. Ella quería, porque claro, uno cuando hace un proyecto se basa mucho en lo que el cliente quiere. Ella quería algo fresco, algo que tuviese un toque femenino sin caer en lo cursi, algo que tuviese un aire francés. Y he intentado mezclar todo eso y creo que el resultado ha sido bastante bueno y muy próximo a lo que ella quería. Lo que sí que he intentado para que no quedase demasiado femenino, porque sí que tiene muchos toques femeninos, era trabajar con elementos mucho más modernos, como puede ser el microcemento, el acero, los vinilos en las paredes, que son elementos muy modernos, muy actuales, y mezclados con elementos neobarrocos, como pueden ser los espejos, que hay muchos. Las grecas tienen formas vegetales con mucho movimiento, que eran propias del neobarroco. Y yo creo que el conjunto ha resultado bastante bueno. No sé, ya la gente es la que tenga que juzgar. Unos ingredientes que no puede decir que no sean de mucha calidad, ¿verdad? Bueno, yo, se ha puesto lo mejor. La verdad es que he tenido mucha suerte, porque la propietaria UNICE no ha puesto cortapisas a nada de lo que se hizo en un proyecto. De hecho, la obsesión que ella tenía era que fuera íntegramente el proyecto que en su origen se enseñó. Y en base a eso se ha trabajado, trabaja con gente estupenda, con gente que ella conocía y con la que ella había trabajado anteriormente, y creo que eso es muy importante, porque si no trabajas con gente que te conoce, que tú conoces, que sabes, que te entiendes, que captan la idea, el resultado, pues, corre ese riesgo de que no sea el mismo, y ha sido una suerte trabajar con la gente que he trabajado, con todos, con todos. Porque el resultado está a la vista y es gracias también al trabajo de esta gente, ¿no? El resultado está a la vista y hay que venir a participar de él, a disfrutarlo. Hay que venir a disfrutarlo, porque aparte de que tenga estéticamente un aire que pueda resultar agradable, la comida va a ser buena, seguro, seguro. O sea, enhorabuena, repito, muchas gracias, y sigue por ese camino que vas muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que la gente cuando venga lo disfrute. Muchas gracias. Gracias.